¡Safra! ¡Vuelva junto a la mano! Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Ser enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo el sacrificio al luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Si un amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te revo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós ¡Safra! ¡Vuelva junto a la mano! Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Ser enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo el sacrificio al luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Si un amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te revo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós ¡Safra! Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te revo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te revo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós Si la llevo tu adiós Si la llevo tu adiós Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós Como me duele amor Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós 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 Mi vida está vacía Si la llevo tu adiós Si la llevo tu adiós